Nosotros queremos pedirle a la Presidenta de la República que mañana en la reunión de CELAC ella pida una entrevista con el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro con el objeto de solicitarle la libertad del preso político Leopoldo López. La verdad es que si hay alguien que tiene autoridad moral en América Latina para pedir por los derechos humanos es la Presidenta Bachelet. Ella sufrió en carne propia, ella, su familia, su padre y su madre violaciones a los derechos humanos. Y quiero señalar que los derechos humanos y la democracia son universales, traspasan la frontera. Esto no significa una injerencia o una intromisión en los asuntos internos de Venezuela. Varios expresidentes de la República de América Latina, de todas las tendencias políticas que incluyó al expresidente Ricardo Lagos, han pedido formalmente a Nicolás Maduro que libere a Leopoldo López. Él se ha negado en forma rotunda. A nosotros nos preocupa esta situación. Yo creo que el silencio que ha habido en Latinoamérica es realmente inaceptable. Hoy día puede ser Venezuela, mañana puede ser otro país. ¿Cuánto agradecimos nosotros en Chile durante la dictadura cuando la comunidad internacional nos dio solidaridad? Eso incluso salvó vidas de chilenas y chilenos. Por lo tanto, no podemos mirar para el techo. Gracias. Gracias.